Hola muy buenas chicos, el día de hoy les caigo la guía semanal, o sea la semana número 2 de desafíos de la temporada número 5 Pero antes chicos, si te va a servir este video te lo agradecería con un like y una suscripción se agradece muchísimo, la verdad, mucho, 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 mucho Tratemos de llegar a esos mil suscriptores y que pueda grabar los desafíos con podios de creación y partidas privadas que se me hace más fácil Pero bueno chicos, cambiando de tema, perdón chicos si no les dejé la guía de la semana número 1 Pero es que no entendía cómo funcionan los desafíos y bueno, ya ahorita más o menos los voy entendiendo Y bueno, vamos a comenzar con nuestro primer desafío El primer desafío nos dice destruye buzones, un total de 5 buzones Estos buzones serían los que tenemos que destruir, un total de 5 Es aconsejo visitar ciudades como parque placentero, señoría de las... bueno ahora es pisos picados Lugares con varias casas porque normalmente cada casa tiene uno Entonces si te puedes ir destruyendo cada buzón de cada casa, o sea no es vandalismo O será que sí, quien sabe Pero bueno chicos, entonces este sería el desafío con un total de 5 buzones destruidos Como pueden ver aquí hay otro pero creo que esta casa no tiene, no, esta casa no recibe cartas Este bueno chicos, este sería el primer desafío Bueno y nuestro siguiente desafío nos dice Coloca la prueba incriminatoria, el rencor recorroso o industrias inodoras En teoría son 3 pruebas las cuales no importa si son aquí en industrias Primero, donde se localizan industrias inodoras, para los que no saben en esta área justo abajo de Pantano Pegajoso Y cerca a la izquierda de Campo Caligne tenemos industrias inodoras, un lugar super épico Y también el rencor recorroso pues esta área donde estaba aquí en la temporada 2 Bueno las pruebas se localizan 3 en cada de las 2 ciudades Entonces puedes hacer las 3 de esta ciudad Y completas tu desafío O puedes hacer los 3 de rincón recorroso La primera prueba la tendríamos justo aquí a la parte de este contenedor o en esta área en especial No sé específicamente en que lugar Vamos a ponerse un chile rapidito para correr mas rápido Y nos vamos La siguiente tendríamos que pasar por esta puerta Si no estoy mal creo que es aquí Justo así como para la puerta principal Y mas o menos en esta área De por aquí o en esta mas o menos en este cuarto Tomen de referencia el cuarto puede estar la siguiente Para encontrar la tercera tenemos que atravesar todas las industrias Pasamos por aquí atrás Aquí era la parte de atrás Y justo en esta área puede ser que este Puede ser que este a la par de este contenedor O puede ser que este debajo de las escaleras No sé en si en cual de esta En cual área especifica está Pero les aconsejo que busquen por aquí Entonces bueno chicos Este sería la localización de industrias inodoras Ahorita vamos con las de rincón recorroso Por si no puedes hacerlo en rincón Por si no puedes hacerlo aquí vas a rincón Bueno y aquí en rincón recorroso se localizan Las cositas que tenemos que buscar Justo detrás de este camioncito O de esta Bueno no sé como decirle la cosita esta para acampar Bueno tendríamos de primero aquí Si avanzamos un poquito más para acá El siguiente tenemos que estar justo aquí Ya saben rincón recorroso no se localiza por si no saben Y aquí en este contenedor justo si no se mal Aquí afuera a la par de estos neumáticos llantitas O sea aquí o de este lado tendríamos El siguiente La siguiente prueba que tenemos que colocar Y la última la tenemos justo en frente Aquí donde está el 24 horas Aquí donde está la gasolinera Miren este auto Perfecto este auto Justo lo tendríamos por esta área Por lo menos se ve como que la basurita está rara Entonces bueno chicos Estas serían las 6 localizaciones Son estas 3 Ya sea que o caes aquí O caes en industrias sin hogares Como tú desees Y bueno chicos Este sería el desafío Bueno y nuestro siguiente desafío Nos dice Conduce Lleva un vehículo Desde acumulaciones aéreas Hasta parque placentero Ya sabes Acumulaciones aéreas Es esta área de aquí Y parque placentero Está en esta área A ver Tienes diferentes opciones para llevarlo Porque A ver Vamos a subirnos Y en el camino vamos hablando sobre eso Te aconsejo De que Agarres un tipo de vehículo Así como este O Si Lo más aconsejable es esto O un tipo taxi ¿Por qué? Porque si usas un wish flash Un wish flash Obviamente puedes ir más rápido Efectivamente ¿Cuál es el problema? De que Ir con un wish flash Si te disparan Y te destruyen una rueda Estás F El auto empieza a dar vueltas en el aire Y estás muertísimo A ver Aquí tienes dos posibles rutas Puedes agarrar esta ruta Que va por El área de aquí O podías usar la ruta Que es más larga Por el otro lado Vamos a agarrar esta Por ser la más corta Pero al ser la más corta Significa que puede haber más gente Entonces chicos Tengan mucho cuidado En ese sentido Y también sobre el combustible Es muy muy importante Creo que Ahora ya Ya funciona Bueno esta área de aquí No sirve para combustible Ya funciona De que si te sales del auto El desafío aún sigue Pero sigue corriendo el tiempo O no sé Yo les aconsejo Si es posible De que háganlo con un compañero Y que el compañero se baje A rellenar el auto Si tanteas de que llegas Justo Pero demasiado justo A parque Pues inténtalo Sabes O sea Puedes intentarlo Mira yo me la voy a jugar Estoy anadita Como pueden ver En la parte derecha Estoy muy 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 bajo Pero Vamos a intentarlo Empezamos a nada Ya o sea Creo que llegamos De sobra Vamos Uy Uy Nada creo que Nada llegamos de sobra Bueno chicos Entonces este sería el desafío No es Mira justo Bueno Que justo Mira casi llego ahí Pero bueno chicos Entonces este sería El desafío Bueno en el siguiente desafío Nos dice Conduce a través de círculos Llameantes No especifica Cuántos en teoría Parece que son tres Entonces bueno chicos Eh Estos existen varios Por el mapa No especificamente Esos tres Creo que hay muchos más O puede ser que solo Esos tres Yo conozco estos tres Y no lo sé A veces cuando vas caendo Desde el autobús de batalla Apenas llegan a ver los círculos Ya cuando te acercas Desaparecen Es un bug visual Pero bueno El primero lo tendríamos cerca Aquí de Parque Placentero Les aconsejo chicos De que Vayan a Parque O bueno Recuerden que todos los vehículos Se pueden utilizar A veces hay unos que no Otros que sí Unos no tienen gasolina Otros que sí Entonces les aconsejo Caer por aquí Traten a agarrar un vehículo Y bueno En la primera Círculo flotante Primera localización Pues pasamos por aquí Saltamos Este sería el primerito Tengo que hacer un total de tres Y no No vuelques No vuelques Eh Eh Bueno Continuamos El siguiente Lo tendríamos justo aquí Bueno Y el tercero Lo tenemos Casi a la par De Parque Placentero Se dan cuenta Tenemos dos seguiditos Y el tercero Lo seguimos aquí Vamos a avanzar Un poco por acá Chicos Tengan cuidado Eh Con las personas Ya que no Todas las personas Son amistosas Y tal vez estoy franca No hacen vehículos Les aconsejo agarrar Uno de estos O uno de los otros Que son Como 4x4 Porque si agarran Un wishplash Un wishplash Es lo más lento Que hay Dentro de Fortnite Bueno El siguiente Lo tendríamos justo Bajar por este ladito Justo más o menos Como por esta área Lo tenemos Entonces bueno Bajamos Lo atravesamos Y en teoría Tendríamos ya Los tres círculos flotantes Por ejemplo Puede ser que el de esta área No aparezca Entonces cuando vas caendo Dices mira Ahí hay otro Pero ya se donde Se me marcó dos Entonces bueno Hago estos dos Y después me voy para allá No les aseguro Que todos aparezcan O uno pueda aparecer Y el otro no Esto es muy random chicos Muy aleatorio Entonces bueno chicos Este sería el desafío Y para acabar el desafío Quería mencionarles Que hay otro desafío Que dice Encuentra piezas de coche Este desafío No entiendo como es Me imagino que hasta que mañana Se desbloquean los desafíos Se marcarán el mapa No sé si es en un área O a veces pues Como se dan cuenta No sé si han visto En el área del punto 0 Hay muchos vehículos Como que No sirven En teoría están ahí tirados Así como que abandonados Entonces puede ser Que si los piques Te dan las piezas No lo sé chicos Puede ser todo Ese desafío Si les quedó mal No entiendo como se hace Y bueno chicos Estos serían los desafíos Bueno Nuestro siguiente desafío Nos dice Encuentra piezas en parque placentero Cetas sagradas O alberca Cazador La primera pista La tenemos justo a romper Esta área Esta casita que se localiza En Pero que grabé El último placentón Aquí En esta área De parque placentero Esta casa Para que se orienten A la par de la amarillita Y a la par de esta color Como verde rarito Entonces bueno Picamos aquí Justo aquí O puedes estar por abajo Como desees Caes aquí Y justo en esta habitación Donde está este cuadrito Sube por las escaleras Y entras por la puerta Y justo aquí En teoría Tendríamos la prueba Y no La prueba no Es la pista Perdón Ya es de tanto desafío Se me lía la cabeza Chicos Y bueno Aquí tendríamos La primera pista Ahorita les enseño Las otras dos En las siguientes ciudades Bueno En la siguiente localización De la pista Que se encuentra En Cetos Sagrados Enseñarnos Vamos a Cetos Justo se localiza En esta área Para que se orienten Justo en la esquina De Cetos Sagrados Justo aquí 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 mismo Como pueden ver Aquí Entramos Y al entrar Tenemos otra puerta Pues hay que encontrar Una caña de pescar Lo que sea Y aquí adentro Encontraremos Si no estoy mal Creo que es Este cuadrito Que está aquí O aparece un cuadro En la cosa Que hay una cosita Que puedes interactuar Con ella Y justo al interactuar Pues completarías El desafío Bueno Completas Porque todavía te faltan O te faltan más O te faltará de par Que depende En qué orden lo hagas Pero bueno chicos Ahorita les muestro La siguiente Bueno En la última localización De la pista Se localiza aquí En Albert Casa Dormitida Donde se lo realiza Justo Justo En esta casa De aquí Es una casa Azul La pueden ver Con el número Uno Entras por la puerta Este tipo Tienes que bajar Por aquí Volver a bajar Tienes que bajar Y tienes que entrar Por la puerta De la derecha La izquierda No tiene nada Es la de la derecha Entonces al interactuar Con la pista Si lo haces En el mismo orden Que lo hice yo Automáticamente Completarías Este desafío Entonces bueno chicos Estos serían Las tres localizaciones Para completar Este desafío Recuerden un like Chicos Un like Bueno chicos Los dejo con el siguiente desafío Bueno En nuestro último desafío Nos dice Detuye casetas de perro Ya saben Las típicas casitas Donde se supone Que hay menos perritos Entonces en esta área Tenemos un total Si no se mal De cinco casetas Ah no No Más de cinco casetas Hay seis casetas Creo yo Y bueno Este sería un lugar Perfecto Para completar este desafío Que pide tres Entonces les aconsejo Pium Pum Y pum Este sería ya el desafío Completo Les aconsejo Venir al parque placentero Justo en esta área Se encuentra el perro Si no Hay otra área Si no estoy mal Que es insetos sagrados Si no estoy mal Creo que es en esta casa Hay una En esta hay otra Y no me recuerdo Creo que en esta Hay otra Y también hay otras tres Que tienen cofre debajo Puede ser que tengan cofre Puede ser que no Les aconsejo En parque placentero Pues tenga en cuenta chicos Que mucha gente va a venir Al saber que aquí hay tres Y cada vez Es el desafío al instante Entonces bueno chicos Estos son todos los desafíos Espero que esta ya les haya servido Me ha tomado tiempo Y si es así Por favor chicos Un like Y una suscripción No sabe de verdad Cuanto se agradece Se lo agradecería mucho Quiero el código del creador Para crear partidas privadas Y poder grabar los desafíos Un poco mejor Porque me cuesta mucho A veces grabarlos aquí Ya que hay cosas Que no aparecen Y bueno Y a veces pide Algún desafío de bot Que no existe aquí Y bueno Cosas complicadas chicos Si me quieres ayudar Eres bienvenido Y si no chicos Espero que te haya servido El video Entonces bueno chicos Con esto termino Nos vemos Bye Bye